Alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, Plantel Huejutla, destacaron brillantemente en el Tacatón Nacional de los ESITES 2024, llevándose el primer lugar en este gran concurso a nivel nacional. El evento se llevó a cabo en la ciudad de Atlixco, Puebla. Reunió a 430 alumnos de 21 estados de la República, todos compitiendo con proyectos tecnológicos. Los talentosos jóvenes presentaron el proyecto MACHTIA, una aplicación móvil diseñada para impulsar el aprendizaje de la lengua náhuatl. Este proyecto destacó por su capacidad de interactuar tecnología, cultura, aprendizaje, inclusión y tradición, demostrando un enfoque social y novedoso en la educación y la preservación de lenguas indígenas. MACHTIA es una palabra que proviene del náhuatl, que significa aprender, reflejando perfectamente el objetivo del evento. El equipo ganador está conformado por Asael Hernández Solís, Giovanni Ibarra Antonio, Diego Pérez Bautista, César Adrián Ortega Pérez, de cuarto y quinto semestre de la carrera técnica de programación. MACHTIA 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 MACHTIA